Bueno, 9 y 36 de la mañana, teníamos que estar 9 y media, a las 9 y media un poquito más para allá, pero no pasa nada. Bueno, así va Lucas, porque lleva su casa. No, 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 llevo soportes y cosas para grabar. Pues esto, cosas para grabar que ocupan una casa. Creo que desayunar, lo que es desayunar, no nos va a dar tiempo, porque queríamos aprovechar esta mañana en Madrid para hacer una sesión de una chica más y es un vídeo promocional para Luis. Luis Alvarez, fotografía, eso. Entonces vamos a aprovechar la mañana y nos iremos sobre el mediodía, saldremos para Burgos, donde llego a estar una semanita de media más, porque tengo otra por ahí. Pero vamos a ver cómo va el día hoy. Lamentablemente, ¿este es más de pueblo? Sí. Yo creo que me voy a llevar tres plátanos medio verdes. Bueno, que vamos a hacer una sesión, ¿verdad? Vale, pues sí, la vamos a hacer en un hospital abandonado. Yo pensaba que vamos a ir a algún estudio, pero no, vamos a hacer algo más raro. A ver cómo, a ver lo que hacemos, ya no tengo ni idea. Yo no sé si voy a hacer fotos, ¿eh? Pero yo creo que va a estar bien. Sí, ¿vamos a hacer algo más raro? Sí, 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 voy a hacer algo más raro. Vamos. Ahí está el hospital. Bueno, los restos del hospital. Se va a ver mejor. Sí, ahora se va a ver mejor. Sí, ahora se va a ver mejor. Un tutorial súper rápido. Ayer, en la bora con Luis y Lucas, hemos llegado a la conclusión de que no hay que llevar gafas de sol. ¿Qué pasa? ¿Que tú se llama más larga o qué? No, más recta. ¿Más recta? Es que te veo moviéndote. A ver, el tema es que los dos, en algunos momentos, él estaba haciendo fotos y Lucas estaba haciendo vídeos, pero en algún momento, por el sol, se habían puesto las gafas de sol y resulta que luego, tanto el vídeo como las fotos han salido un poco sobreexpuestos. ¿Por qué? Pues, claro, porque estás acostumbrado a ver una cosa, te pones las gafas de sol, lo ves mucho más oscuro y vas subiendo porque estás mirando la pantalla. Y mucho más la mía, que son polarizadas, veo negro la pantalla. Eso, que las mías son polarizadas, por lo cual, es igual que ponerte en la cámara un filtro polarizado. O sea, todo lo ves negro. Una tele, una pantalla de ordenador, un móvil, todo lo ves negro. Entonces, es un fallo del que nos hemos dado cuenta que yo nunca lo he pensado, pero nunca había puesto gafas de sol, porque ya, como que lo sabía, pero nunca lo había... Procesado. Procesado, eso es. Entonces, ahora, estábamos hablando de esto de ayer, de lo que hemos hecho, y es súper importante, no lleves gafas de sol cuando haces fotos y vídeo. De la experiencia se aprende. Ya te vi. De la experiencia. De estos dos. De los fallos. Pero bueno, si queréis ver un vídeo súper chulo de lo que estamos haciendo hoy, haz clic en el enlace que ves en la pantalla y estoy seguro que te va a encantar, ¿vale? Porque estamos con Luis Álvarez, que os ponemos... En la descripción del vídeo tiene su página de Facebook. Puedes entrar para ver también las fotos que él ha hecho hoy. Y nada, haz clic, porque te va a encantar, ¿vale? Y con la modelo Natalia Sánchez. ¿Con la modelo? Natalia Sánchez. Natalia Sánchez. Bueno, estamos en la siguiente fase, con el vestido Ceci. ¿Qué? A ver, voy a grabar un poquito a Luis. ¿Qué? Bien. Bien. ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Como que acabas de hacer un grafittis ¿Qué cara tendría una persona después de hacer un grafittis? De reírse Yo creo que más bien de satisfacción, ¿verdad? Más bien de... Soy tan mala Soy tan mala que... Vale Y la lata... Cogela un poco más Ahí Eso Vale, estírala en el suelo No nos hace falta más Sí, déjalo ahí Vale Un pelín más hacia abajo la bolvilla Ahí Y un pelín más cerrado sus ojos Un pelín encima Vale, no te muevas Quédate así, ¿vale? Ahí estás, muy bien Quédate así ¿no? ¿cuál es el bolvilla? El bolvilla El bolvilla ¿el bolvilla? ¿cuál es el bolvilla? El bolvilla El bolvilla El encuadre va a ser más o menos este Vas a estar el cuerpo entero Esto no va a aparecer O sea, va a ser un pelín más acercado Algo así Pero... Vas a girar ¿Qué haces si tal cual? No es lo que buscaba, pero me gusta como estás ahora ¿Vale? No te muevas Vale, mira Ahí, exacto Pon las manos ahí Eso es El... Vale El hombro derecho Un pelín levantado hacia la barbilla Ahí, menos, menos forzado Y gira la cabeza más hacia aquí Ahí estás Vale, ahora, tal cual estás Exagera un poquito más esto ¿Por qué? O sea, te estoy haciendo las fotos más o menos de aquí para arriba Pero te cambia el cuerpo, ¿vale? Ahí Eh... El codo un poquito más hacia mí Ahí Vale Me voy a hacer un poquito Ahora, me voy a girar la cabeza un poquito más para acá Eso es Vale, me voy a girar así porque me voy a acercar un poquito más A ver si la voy a hacer en vertical Me voy a gustar un más Por cierto, es súper fácil trabajar contigo Como que me entiendes bien Sí Vale, ahora, tal cual estás Eh... Relajo un poquito los labios Y tenso un poquito los ojos O sea, casi, casi así ¿Vale? De hecho, ¿sabes lo que puedes hacer? Agarra el vestido en esta parte Y como que lo... Ahí Ahí Eso es Eso es Perfecto Ahí estás Perdón, perdón Que me quiero alejar un pelín más Vale Estás súper bien ¿Vale? No te muevas Quédate así tal cual ¿Puedo acercar? ¿Vale? Estás súper bien Un poco como cuando te molesta el sol Pero no tanto, ¿vale? Me voy a acercar un poquito más Pero sí, estás muy bien Vale Casi estoy Estoy buscando algo concreto Ha sido bastante guay el sitio ¿Dónde estamos exactamente, Luis? ¿Viste ese abogón? En el hospital abandonado De oncológico Dos días de trabajo sin parar Buena experiencia Al lado de Julián Me ha gustado, la verdad Muy buen profesional Yo creo que hemos hecho un buen trabajo Tanto en la boda Y ahora aquí en la sesión Y nada Pues a seguir currando Y a ver qué resultado tenemos Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!